bienvenidos y bienvenidas otro día más a otro vídeo de son girona hoy queremos hablar aquí en el canal un poquito de lo que ha sido la temporada del girona de lo que llevamos de partidos de sensaciones de arbitraje de jugadores pero sobre todo nos queremos centrar en cómo ha influido en este equipo la figura de francisco dentro vídeo recordad también que si no estáis suscritos también os podéis suscribir al canal de son girona intentamos colgar siempre que podamos vídeos relacionados con el equipo con hoy por ejemplo francisco y el equipo una mezcla de todo ello y nada esperemos que os gusten este tipo de vídeos de acuerdo si estáis de acuerdo empezamos el girona primero de todo empezaba la temporada el 26 de septiembre cabe recordar que ya la liga smart bank había empezado y ya se llevaban jugadas dos jornadas pero como ya sabéis la temporada para el girona también acabó más tarde la temporada anterior y el girona pues tuvo un margen más amplio para empezar la temporada cabe decir que cuando empezó pues la campaña el girona no había cerrado su mercado ningún equipo pero el girona tenía más bajas que altas por lo tanto estaba a medio construir el equipo y faltaban muchísimas piezas para el esquema que podía configurar que debía ser el esquema o el once ideal quizá de francisco en lo que iba a ser la la temporada entonces las primeras jornadas para el girona fueron muy complicadas la primera de hecho acabó en una derrota muy clara contra el sporting en su casa sí que es verdad que el sporting quizá al inicio de temporada no se esperaba el rendimiento que ha acabado dando por lo tanto fue una derrota contra un equipo que en ese momento ya llevaba primero un rodaje porque había disputado las dos primeras jornadas y segundo que llevaba quizá incluso diría la mejor racha que ha tenido el sporting a lo largo de la temporada por lo tanto el girona perdió ese partido y empezó un tema del que hablaremos más más adelante que es el tema de las expulsiones porque ese primer partido ya hubo una expulsión el segundo momento clave para mí es el leganes girona para el girona la jornada 3 realmente era la jornada 5 ese día el girona ganó 0-1 en el campo del leganes recordemos que la temporada anterior el girona sólo había conseguido vencer fuera de casa en tres ocasiones por lo tanto en la jornada segunda para el girona que había disputado vencer fuera de casa tercera perdón tercera jornada que había disputado el girona vencer fuera de casa era muy importante además de conseguir la primera victoria de la temporada y sobre todo francisco ya ahora me centraré en su figura empezaba a descubrir o a sacar una buena versión de ciertos jugadores que habían llegado y que se poco se les conocía como es el caso de mamadou silla que pronto se ganó la confianza del entrenador andaluz también cabe decir que fue un acierto de kike carcel fichándolo porque él llegaba de un rendimiento bastante bastante bajo del orenburg por lo tanto gran descubrimiento de mamadou silla otro momento clave seguimos con el tema de las expulsiones en este caso de antonio luna en el partido que acabó ganando el lugo 3 a 0 contra el girona en casa del lugo una derrota muy dolorosa ya no solamente por el marcador también por el rival recordemos el enfrentamiento histórico que hay con los lugo girona girona lugo por lo tanto una derrota dolorosa y que empezaba a haber un problema que es el tema de las expulsiones y del que hablaremos en el siguiente partido que para mí es clave y quizá el partido que más he disfrutado como espectador pese a ser un empate en todo lo que va de temporada como opinión personal el almería 0 girona 0 fue un partido como como describirlo puro estilo francisco puro estilo francisco el girona no hizo un buen partido porque al final acabó con tres expulsados ramallo cristóforo y moncho acabó disfrutando disfrutando disputando la segunda mitad con prácticamente ocho jugadores pero lo que se vio en ese partido yo no lo he visto en ningún otro equipo era francisco en estado pudo el la intensidad el desgarre físico que hubo en ese partido por jugar 11 contra 8 porque al final jugar a 11 contra 8 lo más probable es que acabes no solamente perdiendo sino por goleada y el girona aguantó toda una segunda mitad prácticamente jugando con tres jugadores menos y con actuaciones estelares tanto de juan carlos bernardo y mamadou silla que intentó obtener lo que pudo de lo que había por lo tanto ese partido en muchos muchos yo creo aficionados creyeron que el girona podía hacer algo pese al empate jugando con ocho con esa intensidad el equipo podía hacer algo y justo la jornada siguiente se enfrentaba al zaragoza fue un partido excelente ese excelente hasta el minuto 90 el girona ganaba 2-0 pero el zaragoza acabó remontando en los últimos minutos finales pero otra cosa a destacar aquí de francisco fue la importancia de los jóvenes porque tras tres expulsados las bajas que habían de por sí en el girona llegaba contra zaragoza sin ningún tipo de de jugador prácticamente del primer equipo y francisco tuvo que contar con muchos jugadores del filial entre ellos el descubrimiento del recién renovado hace poquito ramón tarrac que en ese día debutó y cuajó un partido fantástico de titular pero el girona acabó perdiendo perdiendo digamos los tres puntos acabó empatando ese partido y salían fantasmas del pasado de esas derrotas de esos de esas pérdidas de puntos en los instantes finales típicas que muchos aficionados del girona siempre hablan pero bueno ese día la actitud positiva de la que se saca es del descubrimiento de muchos jugadores nuevos del filial que pocos conocíamos y que francisco les dio entrada como de ramón tarrac pao víctor alejandro entre muchos otros y que tendrían algunos de ellos como ramón su importancia en el cómputo de la temporada entonces el siguiente partido clave quizá el que muchos de nosotros de la gente que seguimos el girona habitualmente hemos gozado más o disfrutado más porque era un partido que que prácticamente todo el mundo daba por perdido quizá que es la victoria en el derbi en los últimos minutos contra el español en casa en el rdc de este dium con goles de márcenas con un golazo desde la frontal del área y samu saiz de penalti la motivación que transmitió ese día francisco pese a las bajas porque también se llegaba en ese partido con muchísimas 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 bajas por parte del equipo dirigido por francisco pero supo sacar carácter intensidad y sobre todo no dar por perdido un partido que ya muchos antes de empezarlo lo daban por perdido y ganado para el español también cabe hablar que ya no solamente para este partido sino en lo que llevábamos de temporada estuani que era el máximo goleador como todos sabemos del equipo las temporadas anteriores prácticamente no había ni jugado como aquel quien dice porque no estaba disponible sea por por lesión sea por algunas dudas que hubo si se iba si se quedaba pero no estaba disponible y esa es la cuestión y por lo tanto el equipo seguía compitiendo seguía jugando y por primera vez quizá en muchos años ganaba sin la necesidad del delantero uruguayo más más que seguimos por aquí porque a partir de de esa victoria muy importante contra el español el girona empezó una racha irregular de victorias y de derrotas que lo llevaron a una posición digamos irregular en la tabla pero también llega un momento clave como es el lunes 14 de diciembre girona 0 0 rayo vallecano en casa se empató contra el rayo y ese día era la primera oportunidad que tenía el girona la segunda la tendrá precisamente este fin de semana tenía la primera oportunidad de entrar a playoff de jugar directamente de tú a tú a los que se estaban jugando los playoff tras haber empezado un poquito irregular la temporada pero cabe decir que el rayo se mereció ese día la victoria no la consiguió porque hubo una gran actuación ya ese día de juan carlos del que hablaremos también más adelante pero cabe reconocer que el rayo jugó infinitamente mejor y que el empate ese día fue cuestión de suerte para el girona incluso y ahora llega un momento también muy importante en lo que va la temporada en lo que yo considero los dos peores partidos del girona pese al segundo conseguirse un empate que son el tendrífe 2 girona 0 para mí el peor partido de la temporada junto con el girona 0 sabadell 0 ese día el girona o esos días de sus partidos no daba la impresión de ser un equipo capaz de llegar al playoff básicamente en mi opinión y en la de muchos también creyó por la poca creación que se veía en el centro del campo moncho por ejemplo había empezado muy bien la temporada francisco había conseguido sacar la mejor versión del jugador decidido por el barça b pero en esos dos partidos el centro del campo en general estuvo totalmente desaparecido y en especial el jugador moncho que pasó a partir de ahí también en un segundo plano y no a disputar tantísimos minutos como estaba disfrutando hasta ese momento y hablábamos de una figura clave hace un momento de juan carlos juan carlos el partido que hace en el girona 1 español 0 es para enmarcarlo y ponerlo en una pared ese día el girona no mereció ganar ni siquiera empatar el español me parece que tuvo 20 y pico ocasiones de gol y no consiguió marcar a juan carlos de hecho los jugadores del español al terminar el partido fueron a felicitar al portero del girona porque las paradas que hizo fueron de muchísimo mérito y realmente el girona ganó ese partido por primero un destello suerte de gol de pablo moreno pero lo que hizo ese día juan carlos y en general toda la temporada que lleva el jugador que por cierto la temporada pasada fue relegado de la portería por riesgo porque no convencía pero también muy importante francisco ha sabido sacar la mejor la mejor versión de este portero que llegó hace dos temporadas y que no se confiaba pero que francisco ha decidido confiar en él y que realmente ha dado un resultado excelente y lo demuestra todas esas paradas que hizo en ese partido por lo tanto muy importante también juan carlos y la importancia que le ha querido dar o digamos la segunda vida que le ha dado francisco y a partir de ahí empezaban una racha de derrotas con rivales directos cabe decir también que el girona entre medio del que no hablaremos en este vídeo pero estaba jugando la copa del rey estaba haciéndolo bien venía de ganar al cádiz venía de perder ese partido siguiente contra el vilarreal pero jugando a un buen juego por lo tanto también estaba mermado por jugar la copa del rey viene una racha de derrotas con rivales directos la primera con yo creo mala suerte porque era un partido para mí de empate contra el mallorca en los últimos minutos en el último minuto de juego y el segundo por contra el leganés por decisiones discutibles arbitrales aunque también la derrota del ante el leganés fue por 0-2 pero el girona si recordáis se adelantó con un gol de santi bueno muy discutible anulado por el árbitro otro partido clave los girona almería girona almería han sido partidos siempre clave en lo que va de temporada girona 0 almería 1 un girona que a mí me da la sensación que por fin lo vea jugar mejor vea un centro del campo que echaba de menos desde esa racha que ha hablado antes del tenerife 2 girona 0 no vive centro del campo y a partir de ese partido empecé a ver una mejora substancial en el centro del campo que ayudó a que el girona pese a la derrota jugara bien y jugaba un partido que no digo que se mereciera ganar pero si sacar algo más positivo también cabe decir que el bar ese día tuvo una importancia muy muy determinante para el desenlace del partido tardó muchísimo en decidir la acción que valió el gol de sadik para el conjunto almeriense pero ese día se acabó perdiendo y ahora sí chicos llega el momento clave el más importante para mí el el creme de la creme de este vídeo que es las palmas 1 2 girona ni siquiera me voy a detener al inicio del partido vamos al inicio o al finalizar la primera mitad de ese partido el girona ese día perdía 1-0 con gol de penalti de álvaro lemos lo que pasó ese día en el vestuario no se sabe pero sí que se sabía que francisco probablemente si no ganaba ese partido era su último partido dirigiendo al girona lo que pasó dentro como motivo a sus jugadores para que salieran y remontar en ese partido sabiendo que ganar en las palmas no es ni mucho menos fácil pero el equipo rescató a su entrenador que le había motivado que le había sacado muchísimos partidos la mejor versión de muchos de ellos pues ese día fueron los jugadores que salvaron al entrenador y se remontó el partido con goles de mamadou silla y jankouto por lo tanto ese partido es clave porque a partir de ahí empieza también el mejor momento de la temporada del girona desde ese momento el girona es el segundo mejor equipo de la categoría de la liga smart bank solo detrás del español consiguiendo victorias de muchísimo muchísimo mérito solo perdiendo ante el rayo vellecano y con muchísima muchísima como sabréis polémica arbitral por lo tanto una derrota que si cuenta como derrota pero sin un mal juego del equipo por lo tanto y eso es muy importante de cara sobre todo al final de temporada pese a perder seguir jugando no es lo mismo perder 1-2 jugando bien que 2-0 por ejemplo contra el tenerife y no jugando a nada por lo tanto una mejora muy sustancial del equipo y cuajando por ejemplo el mejor partido de la temporada que he visto del girona como es el girona 3 ponferradina uno también veíamos veíamos la mejor versión de muchísimos jugadores como es el caso de nahuel bustos que todos hemos visto su que le costaba marcar gol en esta temporada pero al final también lo consiguió y también la mejor versión o una buena versión de stuany que ha encadenado algunos goles hemos vuelto a ver también una muy buena versión de mamadoucilla que lo que es al intermedio de la temporada habíamos dejado de ver y llega muchísimo 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 muy bien muchos jugadores para este final de temporada que se prevé muy ajustado porque el girona ahora mismo depende de sí mismo para entrar en playoff y veremos lo que sucede este fin de semana contra el tenerife pero tenemos que ser conscientes de todo lo que ha ocurrido esta temporada y sobre todo de la figura de francisco por dar entrada a muchos jugadores jóvenes que ni siquiera nadie conocida o no sabía de su talento y confiar en ellos porque eso es muy importante la motivación que ha transmitido a muchos de ellos como por ejemplo a mamadoucilla que muchos ni siquiera conocíamos y que venía de un mal momento el gran momento que ha conseguido sacar de su portedo de juan carlos y entre muchas otras cosas francisco ha conseguido cuajar un final de temporada que a todos nos tiene enganchados al televisor cada fin de semana cuando juega el girona que ahora mismo es séptimo y depende de sí mismo para entrar en playoff espero que este vídeo os haya gustado y que os suscribáis al canal si deseáis saber un poquito más del girona muchas gracias a todos y nos vemos pronto